Honduras Aleluya, bendito sea Si quieren Si quieren A leer las escrituras El Espíritu Santo Y no existen Aleluya Pero Aleluya Pablo es salvado En el capítulo 9 Aleluya, Pablo es salvado Y ya se esfuerza Predicando el Evangelio A los judíos, Aleluya Cuando Jesús se le aparece Él era el que mataba a los cristianos Los amaba, los mataba y los encarcelaba Aleluya, pero Pablo Aleluya, iba con las cartas de los principales sacerdotes A arrastrar y a matar Más cristianos A encarcelarlos, Aleluya Pero él se le aparece En el camino de Damasco Y le dice, Saulo, Saulo ¿Por qué me persigue? Aleluya Y ella es el Señor, le dice Pablo Aleluya Tú la cosa te eres Yo soy Jesús a quien tú persigues Tú la cosa te es Dar cosas contra el aguijón Yo soy Jesús a quien tú persigues Aleluya Que te persiga un hijo de Dios Oh, Gloria, Gloria Aleluya 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 Amigos